hola qué tal amigos en esta ocasión una vez más con un nuevo vídeo y hoy quiero enseñarles a cómo solucionar este problema que tenemos cuando en un infinix cuando queremos abrir alguna aplicación y vemos que nos sale este mensaje de no se instaló podemos observar que nos aparece el mensaje de no se instaló la aplicación y eso pasa cuando queremos abrir cualquier aplicación podemos ver queremos abrir esto o esto y nos sale estas opciones nos sale este mensaje no se instaló la aplicación y de esta forma no podemos abrir ninguna aplicación del teléfono para lo cual vamos a aprender a solucionarlo así que comencemos con este vídeo antes que nada lo que quiero mencionarles rápidamente es de que en sí no hay una solución para nosotros poder solucionarlo simplemente yendo ajustes o cosas así sino que la solución es restablecer el dispositivo a modo de fábrica lo que si este proceso lo que hará es de que eliminará todo el sistema eliminará todas las aplicaciones la información todo lo que tengan ahí para volver nuevamente comenzar el teléfono desde cero es decir el teléfono quedaría como que si estuviera nuevo es la única forma que encontrado para poder solucionar este problema antes de nosotros hacer el proceso de formateo de todo el dispositivo tenemos si es que necesitamos algunos contactos algunas cuentas bien en algunas aplicaciones no nos deja abrir obviamente pero si nosotros quizás podemos entrar a configuración si quizás podemos ir a cuentas contraseñas y cuentas podemos ver que de este lado tenemos una cuenta y así lo que podamos sacar de información si antes de hacer este proceso deseamos hacerlo pues lo hacemos y si no tiene ningún inconveniente en que se te elimine todo la información que tienes en el teléfono pues vamos directamente a este paso entonces lo primero que nosotros haremos es que vamos a dirigirnos a configuración de este lado vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo donde nos dice sistema hacia la última parte vamos a buscar la opción que nos dice restablecer dispositivo y vamos a darle la opción donde nos diste restablece eliminar todos los datos vemos de este lado eliminar todos los datos presionamos ahí aquí nos dice que se van a eliminar todos estos datos y obviamente no tenemos más opción así que vamos a darle en eliminar todos los datos y nos va a pedir la contraseña que tiene el teléfono en mi caso yo lo pondré perdón es así y aquí nos aparece un mensaje de que se va a borrar permanentemente le damos en eliminar todo y vamos a esperar un momento para que termine de hacer el proceso quizás demore un poco al encender el dispositivo pero tenemos que tener paciencia algo también que es una recomendación bien aquí vemos que nos dice que ya está borrando el teléfono la está borrando todo vemos que ya está iniciando y aquí quizás puede demorar un poco así que vamos a tener paciencia bien una vez que nos aparezca esta pantalla significa que el teléfono se ha formateado ahora lo que nos toca hacer es continuar con los pasos debemos continuar con los pasos para configurar el teléfono en mi caso voy a darle en español ecuador y le doy en siguiente aquí selecciono mi país que en mi caso es de ecuador le doy en siguiente y aquí nos dice que nos podemos conectar una red o a su vez podemos darle en omitir en mi caso le daré en omitir aquí le doy en siguiente aquí le doy en este cuadrito de he leído y acepto los términos y le doy en siguiente y vemos que ya se está configurando el teléfono entramos a los servicios de google play le doy en siguiente bien de este lado nos aparece este mensaje simplemente seleccionamos acá abajo donde nos dice en esta casilla he leído y estoy de acuerdo y le damos en omitir aquí le damos en aceptar aquí le damos en omitir damos en omitir bien en mi caso le estoy dando omitir a todo para que quizás después podamos agregar la información que necesitemos y aquí voy a darle en clásico voy a darle en siguiente y después de que hayamos terminado con estos procesos ya podrás tú quizás ponerle el patrón alguna contraseña agregar alguna cuenta de google agregar alguna cuenta de facebook whatsapp ya podrás hacerlo todo tú por eso en este caso yo le estoy dando omitir a todo así que vamos a esperar un momento bien aquí le vamos a dar en omitir nuevamente dice que ya está listo damos en la flechita y vamos a esperar que termine vemos que nos dice que está terminando de configurar y de esta forma es como el teléfono entrado y ahora si nosotros vamos a abrir mensajes y vemos que ya se abre esta aplicación y abrimos la cámara y vemos que también se abre la aplicación cerramos vamos a ver otra aplicación abrimos facebook vemos que ya se abre la aplicación y así con todas las otras aplicaciones vemos contactos ya se abre anteriormente no se abría ninguna aplicación y esta es la forma en como nosotros hemos podido solucionar este problema espero que el vídeo te haya gustado espero que te haya servido espero que me ayudes dando al like y suscribiéndote sin más que decir que dios te bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima